¡Piper! ¡Piper! ¡Mirá, allá va el Patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchá, escuchá! Encontré al Patito Juan En la esquina del tagüel Encontré al Patito Juan En la esquina del tagüel Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar 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 Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al Patito Juan cantando No lo haces el señor Marga vida te dará Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor